La Federación Alemana de Fútbol dio a conocer que Joaquín Lowe se mantendrá en la dirección técnica del representativo nacional alemán hasta el 2022, pese al fracaso en la Copa del Mundo Rusia 2018. Lowe tomó la selección de fútbol en 2006 y durante 12 años al frente ocupó el tercer sitio en la Copa Mundial Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 conquistó el título luego de vencer en la final al conjunto de Argentina con gol de Mario Götze en tiempo extra, además de ganar la Copa Confederación de Rusia 2017. En Rusia 2018 sufrió un duro golpe al ser incapaz de defender la corona conquistada cuatro años atrás y ser eliminado en primera fase luego de perder con México y Corea del Sur. Notimex.